¡Qué suerte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de 5 campeones support más rotos del parche 10.7, ¿vale? A ver, antes de seguir con la guía, deciros, como siempre, que estos datos son en parte recogidos de distintas páginas, teniendo en cuenta su ratio victoria, su ratio baneo, las partidas totales jugadas, etc. ¿vale? Además de mi criterio personal, eso desde luego. Pero en ningún momento os estoy obligando a jugar con estos 5 campeones sí o sí. Podéis jugar con otros sin ningún problema, pero solo os comento los que bajo mi opinión están sumamente rotos ahora mismo, ¿vale? Y a los que les podéis sacar pues bastante provecho. Así que dicho esto, comencemos. Leona support. Vale, aquí os traigo a uno de los mejores support en el meta actual, con uno de los mejores win rates del momento. ¿A qué se debe esto? A que es una campeona que es súper fácil de usar. Renta en cualquier situación de la partida y con cualquier tipo de aliados y contra cualquier tipo de enemigos. Sumándose que lo tiene todo, ¿vale? Con esto me refiero a que para lo fácil que es jugar con ella, cuenta con demasiadas cosas que le hacen estar demasiado OP. Por una parte es un personaje que aguanta demasiado. Es muy tanque, por lo que es un buen support que tener a tu lado, evidentemente. Pensad que ahora los tanques están bastante, bastante rotos. Por ejemplo, el que sea tan tanque también se debe a que tiene una habilidad que le proporciona un escudo, con el que le aumenta la armadura y la resistencia mágica. Pero ya no es solo eso, sino que también le reduce el daño sufrido sin más. Encima que al rato la habilidad como tal eclosiona e inflinge más daño aún. Y encima de esto se le suma el daño de la runa de valor con la que se coge con ella, que es la de reverberación, que le va fenomenal. Cuyo efecto explosivo es como parecido al de la propia W. Digo más que es como una doble explosión. Después de todo lo dicho, si está rota de verdad es porque tiene mucho CC. Cuenta con una E, que aunque su stun dure poco, es a distancia. Y con ella la campeona es capaz de ponerse a melee contra el enemigo. Bueno, tenemos que tirar la E y si da pues se pega a ti. Momento perfecto para entonces dar con su Q, que es un stun que está rotísimo, que es dar un simple clic en la habilidad y un básico, ni más ni menos, ya le stuneas. Además es que además de que duraba lo suyo el stun. Si no olvides su R, que es una habilidad que aunque no tenga mucho área de efecto, tiene un rango de lanzamiento de cojones. Y es un círculo que si da en el centro es stun ya, y si no da en el centro, pues ralentiza bastante. Por lo que entre su R y su E le hacen un support perfecto para hacer engage, o sea, sé, para iniciar una teamfight. Sin no olvidar que en fase de líneas, para ser un support tan que mete muchísimo, muchísimo daño. ¿Y vosotros qué opináis de Leona ahora mismo? ¿Está tan rota? Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Y como siempre os digo, si queréis veros alguna guía o gameplay de esta campeona, buscadla en mi canal, que seguramente la tenga. Blitzcrank Support. Junto con Leona, Blitz es de los support más rotos y con uno de los mejores ratio de victorias, aún siendo un personaje tan, tan jugado. Digamos que está roto por lo que todos sabéis, esa maldita y asquerosa Q. Que hace unos parches aumentaron además su rango, cosa que, puf, le hicieron un poquito bastante de fuertecillo. Y lo que hace Blitz es eso, lanza su brazo y atrae al enemigo al que da hacia él, ni más ni menos, ¿vale? Además tiene bastante rango, como os dije. Me parece una de las habilidades más rotas de todo support, ¿vale? Aunque en early game sí que es verdad que gasta mucha, mucha mana, sigue estando muy rota. Por lo que con que la uses un poquito con cabeza, ya está. Después tiene mucho CC, como la E, por ejemplo, cuya habilidad, una vez activada, levanta al enemigo, ¿vale? Le das un básico y le levantas. Sumándose que tiene una W que le confiere mucha velocidad de movimiento y mucha velocidad de ataque también. Perfecta para que sea más fácil llegar al enemigo y dar ahí con la E, iniciar a lo mejor con la E y luego la Q para no fallar la Q, o incluso ir correteando y aprovechar el tema del silencio de la R o similar. Y con la R, pues eso, no olvidemos que es una descarga eléctrica, ¿vale? Que hace daño en área y silencia a todos los enemigos, cosa que en medio de una teamfight hace bastante, imaginaos. Pero a lo mejor no es solo eso, sino que se la dota de la desaparición de escudos enemigos, que es algo que mucha gente no sabe y que está muy, pero que muy roto, ¿vale? De ahí que muchas veces la función del champ sea entrar a full y meter primero la R. Y ahí, de ahí ya, pues luego lo demás. Y créeme que eso hace mucho. Luego con su pasiva termina aguantando bastante. Cuando le quedan poca vida, lo que hace, digamos que es como que le hace una especie de baiteador perfecto, ¿vale? Digamos que al igual que Leona, es un campión muy fácil de usar para lo roto que está, ¿vale? Y el escudo ese de la pasiva, quieras que no, es cuando te bajan, cuando le queda poca vida, pues se le activa un escudo y aguantas un poco más, ¿vale? Dependiendo del mana máximo que tengas. Pero bueno, ¿y vosotros qué opináis de Liz ahora mismo? ¿Es el support bajo vuestra opinión de los más rotos o no? ¿Qué es lo que comentáis? Déjame en los comentarios. Vuestra opinión. Y como siempre os digo, si queréis veros alguna guía o algún place con este campeón, pasaros por mi canal. Bardo el support. Es muy raro ver a bardo dentro de la tierra ese más. Quizás a más de uno le sorprenda, pero sí que lo está. Y es más, es uno de los support con mayor win rate. Aunque por otra parte es un campeón que no se juega tanto como Blizz o Leona, pero está bastante fuerte en el meta actual. Y el problema es que poca gente sabe usarlo bien. Empecemos con la recogida de campanas de su pasiva, ¿vale? Que se van poniendo por el minimapa y tienes que irlas recogiendo para hacerte más fuerte, por así decirlo. Y cuando vayáis a recogerlas, aprovechad si tenéis las botas de movilidad, o sea, las botas amarillas, para incluso hacer ROAM a otras líneas, como la de Mid. Para así ayudarles y pues eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre que lo hagáis, avisad a vuestro ADC, porque entonces ese ADC se queda en un 1 contra 2 muchas veces. No se da cuenta porque es gilipollas, joder. Eso me pasa muchas veces y le terminan matando, ¿vale? Así que cuidado. ¿Por qué es tan bueno haciendo ROAM a este campeón? Pues bueno, en parte porque con las campanas que va recogiendo aumenta sus básicos que incluso ralentizan. Tiene un stun y muchísima movilidad, ¿vale? Además de su E, que es un portal que crea y puede atravesar cualquier tipo de muros desde él. Tanto él como aliados suyos o incluso enemigos. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado a la hora de usarla ahí. Cosa que le viene muy bien a la hora de rankear, imaginaos. Luego el tema del stun de la Q, por ejemplo, que ya de por sí ralentiza, pero si a la hora de golpear das al terreno o a otro objetivo, estos dos quedan stuneados, ¿vale? De ahí que se le saque bastante partido. Luego tiene mucho CC, mucho daño para ser un support y puede llegar a ayudar muchísimo al enemigo. Y lo mejor es que gracias a que en el trayecto de ida y vuelta va recogiendo esas campanitas, no se queda atrás en la partida, ya que le confía en también la experiencia, ¿vale? Por lo que esa experiencia que supuestamente pierdes al no estar en la línea con tu ADC, pues la recuperas recogiendo las campanitas. Es un support un tanto extraño de usar, pero desde luego para mí es de los más divertidos que hay. Sin olvidar que cuenta con unas curaciones, ¿vale? Que no están del todo mal, la verdad. Y una R en que stunea a varios a la vez. Ya sean aliados o enemigos, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta, así que mucho cuidado a la hora de tirarla, porque la podéis joder. Imaginaos que justo vais a matar a uno, stuneas a tus aliados y pum, y no lo matáis. A todos nos ha pasado una vez, podéis cagarla, así que usadla con cabeza. Pero si la tiráis bien, podéis salvar muchas vidas o incluso hacer ganar una teamfight. Porque como stuneáis a dos de ellos, que están muy rotos, matéis a los otros tres o a uno de ellos en cero coma, y luego ya entonces os aprovecháis. Por lo que os aconsejo que si os aburre el rol de support, que sé que a muchos os aburrirá, pues probéis a Bardo, que es muy divertido y muy versátil. Y vosotros, ¿qué opináis sobre Bardo en el meta actual? Y ya sabéis que encontraréis, como siempre os digo, encontraréis guías y gameplays de él en mi canal. Thresh Support. A este campeón no le han hecho ningún cambio, pero aún así se mantiene en la S, porque es increíblemente efectivo en cualquier momento de la partida. Un support que cuenta con tanto CC como el propio Thresh. Merece estar dentro de esta guía sí o sí. Por una parte da unos básicos de la hostia, ¿vale? Sobre todo en fase de líneas, cosa que ayuda bastante a tu ADC por el tema del pokeo y esas mierdas. Cuenta con una habilidad de CC, bueno, dos habilidades de CC, que son increíblemente útiles. Una, ¿vale? Es la E. Puede hacer retroceder a un objetivo medianamente cercano, por así decirlo, hacia adelante o hacia atrás, además. Y ralentizarle sin problema alguno y entonces tirar la Q, por ejemplo, que lo que hace es que puede dejar inmovilizado durante algo de tiempo a un objetivo. E incluso puedes avanzarte hacia él, cosa perfecta, ya que en el combate a melee es también bastante bueno, por lo que os he dicho de la E y la propia R, por ejemplo, que crea unas paredes las cuales, si son pisadas, el objetivo queda muy ralentizado. Lo mejor de todo es el efecto de SW, ¿vale? La linterna, con la que puedes hacer los gankeos por parte de tu jungla mucho más fáciles. Digamos que tiene mucho alcance y que la pille viaja a donde tú estés. Así que imaginaos la de combos que se pueden llegar a hacer con este personaje, haciendo uso de su E, su Q y su W, junto con el Flash, por ejemplo. Es bestial. Y sinceramente os recomendaría este support para haceros OTP, ya que además de que es complicado que te aburra este campeón porque es muy divertido, es uno de los campeones que están y estarán siempre en el meta actual y en la tier S, os lo aseguro. Así que poneros a darle a full a 3, que de verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y vosotros, ¿qué opináis de 3? ¿Os gustaría aprender a usarlo como unos pros? Porque bajo mi opinión, está, como os he dicho, demasiado roto y se le saca muchísimo a partida. Y ya sabéis, y como siempre os digo, tenéis guías o gameplays de 3 en mi canal. Morgana Support. Vale, vale. Ahora antes de que alguno se queje y piense, ¿y por qué no se apustas en la support, por ejemplo, a Yuumi o incluso a Nautilus, que está muy roto? Dejad que os explique el por qué. Digamos que ahora mismo este campeón es de las únicas capaz de hacerle counter a los 4 campeones anteriores que os dije, ¿vale? Es un... es un... el típico campeón perfecto contra todo support que tenga CC y todo support tiene CC. Casi que todo. Así que, y más los del meta actual, que está muy rotos. Esta campaña es de las únicas capaz de hacerle counter a estos 4, y todo gracias al escudo de la E, ¿vale? Que os he dicho. Repele el daño mágico para empezar. Pero lo más importante es que, durante la duración del propio escudo, bloquea todo tipo de CC. O sea, todo tipo de stuns, como el de Leona, el brazo de Blitzcrank, entre muchos otros. Pues, con esta habilidad es cancelado. Y como en el meta actual se juega muchísimo support, como los 4 que os dije, los típicos tanques que aguantan mucho y tienen mucho CC, pues Morgana es perfecta para jugar contra ellos. Es una de las razones por las que la añado entre los mejores 5 en el meta actual. Pienso que es una campeona que todo main support debería aprender a usarla, ya que le hace mucho counter a muchos de los otros support, como os dije antes, y es un gran refuerzo junto casi con cualquier AC. Y quitando lo dicho, tiene una Q, que stunea el objetivo impactado, y tiene mucha, pero que mucha duración, ¿vale? Dura muchísimo el stun. Sin olvidar que tiene un stun en área también, que es su ulti. Aunque a veces es un tanto complicada darla bien, pero con un buen zonies y un buen flash de su ulti, puedes incluso iniciar tú una teamfight, o al menos hacer mucho en ella. Sé que existen otros support que están rotos ahora mismo, ¿vale? Pero Morgana en el meta actual hace mucho más contra el contrincante de lo que imagináis. Porque, como os dije, los más rotos ahora mismo son support, tanques y con mucho CC, y Morgana les jode bastísimo. ¿Y vosotros qué opináis sobre lo que os ponga, de que os ponga a Morgana como uno de los mejores 5? ¿Qué opináis al respecto? Y ya sabéis, chicos, como siempre os digo, tenéis guías y gameplays de esta campeona en mi canal. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Espero que os haya servido de algo esta guía, ¿vale? Deciros antes de irme, como siempre os digo, en la descripción tenéis todos los pasos a seguir si queréis un rango gratis. Tenéis también toda la información sobre mi canal. Y tenéis mi canal de Discord, mi canal de Twitch, tenéis mis redes sociales, tenéis mi grupo de WhatsApp también, ¿vale? Así que, pues, pasad por la descripción y esas vainas. Os agradeceré de corazón el tema de los likes, los comentarios y compartid este vídeo a las redes sociales, porque yo creo que este tipo de vídeos puede ayudar a más de uno, sobre todo si está empezando en el LoL o lleva poco en el LoL. Así que, pues nada más, chicos. Dicho esto, un placer y hasta el siguiente.